Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Legend of Mushroom y estamos aquí otra vez, día 5, viaje de reversión, el evento de reversión y bueno, creería yo que tal vez este es el último día, bueno, todavía quedan 3 días de evento, vamos a ver si es todavía quedan 2 días y algo de evento y ya estamos llegando al punto este donde se supone que vamos a conseguir la máscara esta que es vacío, nivel vacío y bueno, les muestro que hice, primero que hice fue comprarme todos los rojitos que me faltaban y de hecho todavía nos sobra un montón, así que todos deberíamos poder comprar el día 5 todos los rojitos y los vamos a usar a todos por cierto así que bueno, no deberíamos tener ese problema y después, de hecho lo vamos a hacer aquí lo que hice fue lo siguiente, como es un enredo poder buscar bien la combinación yo me lancé la siguiente dije bueno, los saqué a todos y los volví a poner otra vez en el orden que quiero llevarlos entonces por ejemplo, en la primera fila o en una de las 3 líneas, cualquiera que ustedes elijan yo me voy a ir con el healer y voy a poner a estos 3 robocitos este que tiene probabilidades de desencadenar combo y crítico inflige daño adicional a cada básico este que básicamente hace más daño también hace un montón de daño y tiene probabilidades de aturdir para tratar de controlar un poquito y me lancé este también después en una segunda línea me lanzó este señor que mientras menos vida, más daño hace este que ya sabemos que hace daño en área y remato con este señor por ahí que también hace bastante daño y en una tercera línea pongo control el señor este que reduce el daño que recibimos, verdad y este que hace daño básicamente entonces vamos a ver si funciona y claro los puse en ese mismo orden para no enredarme entonces para que sea más fácil entre comillas hacerlo entonces por ejemplo vamos a suponer que vamos a empezar aquí abajo entonces tiramos estos 4 aquí abajo por ejemplo tiramos estos 3 aquí arriba y después esto me los lanzo acá arriba en la parte de arriba y después bueno simplemente repito espero que esto se fíjense que ya aquí nos deshicimos de 1 entonces vamos a esperar que esto se reponga rápidamente y volvemos otra vez lanzamos aquí después aquí arriba tiramos este y aquí como ya no tenemos más nadie a quien golpear repetimos aquí bueno allá todavía nos quedó uno vivo pero no vamos a tener problema porque listo ya se fue y vamos a ver si con esa misma composición podemos lanzarnos el tercer piso vamos a ver la segunda composición por lo que veo es súper efectiva pero vamos a ver si podemos con esta repetimos lo mismo lanzamos aquí estos 3 aquí nos lanzamos esta y nos vamos para allá arriba y lanzamos esta vamos a ver creo que esta vez no vamos a poder contra este señor o sea que va a quedar ese vivo eso puede ser un problema esperemos rápido que se reponga esto rápido 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 volvemos de vuelta creo que no nos va a dar tiempo no se bueno ya nos volamos este todavía nos queda este aquí que esta medio necio no nos va a dar tiempo hicimos una sola estrella entonces bueno ahí si nos va a tocar mover un poquito las piezas porque no estamos logrando sobre todo el primer equipo no es lo suficientemente potente como para volarnos el bueno pero miren ya reclamamos la mascarita nice 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 que vamos a buscar a ver que combinación podemos hacer yo creo que esto no nos está funcionando mucho tenemos que buscar más ataque así que vamos a meter quien nos puede ayudar aquí a ver quien más hace quien hace más daño este tiene una buena velocidad de ataque este y este vamos a meter este a ver que tal pero no se si vale la pena mas bien creo que voy a dejar a este solo en un ya se lo que voy a hacer me voy a lanzar todos estos en un en una fila este lo lanzo en una en el medio por ejemplo y a estos me los lanzo en otra vamos a ver o sea miren aquí vamos a hacer esto a este lo metemos aquí y después a estos los metemos aquí arriba este hace un montón de daño este es super fundamental por lo que estoy viendo miren todo el daño que hace este señor yo creo que ese vale la pena mas bien meterlo como solito repetimos vamos a meter este aquí con este y después aquí arriba nos lanzamos este tienen full escudo no tampoco nos va a funcionar esta opción esta opción nos va a funcionar vamos a aplicar vamos a hacer esto básicamente lo que hicimos fue dejar una línea ok, ahí ya nos volamos una línea seguimos atacando esa línea al centro volvemos aquí entonces esta vez nos lanzamos todo esto aquí y nos lanzamos nuestro pez gordo aquí y ahí si nos funcionó bueno, vamos a esperar a ver que no se nos haga pero ahí seguimos atacando así que vamos bien vamos, vamos, rápido pum, tiramos aquí tiramos aquí tiramos aquí tiramos aquí sobre todo este es el que más daño hace pum y lo logramos bueno, ahí básicamente vieron cómo es la historia al final tenemos que usarlo sí tenemos que usar todos los rojitos porque si no la cosa se nos va a enredar pero bueno pudimos lograrlo sin mayor cosa yo no sé si vamos a tener un nivel más porque pareciera que ya reclamamos el premio máximo que era la máscara esa que quiero pensar que esa máscara era es cosmético me imagino vamos a revisarlo aquí en el deberíamos tener aquí algo en la parte de bueno, no parece no sé cómo será la historia bueno no veo no veo en la parte de apariencia será cambio de imagen joyería aquí está está cool vamos a ponernos en la máscara esa sí, básicamente es imagen entonces bueno chiquillos por ahora eso sería creo que no me pareciera que no va a haber más niveles pero igual vamos a estar pendiente por si acaso llega algún nivel adicional vamos a reclamar aquí esta cosita uy, mira dos cosas de esto nice bueno unos cuantos premios interesantes y sí creo que ya no va a haber más porque fíjense que ya estos son los premios ya del quinto día así que no deberíamos tener mayor cosa así que bueno por ahora eso sería todo lo que les traía por este video espero que les haya gustado por favor denle like suscríbanse al canal y hasta un próximo video bye bye